Arpa Maestro Voy a pegar este grito criollito y guachamarón melodioso y afinado Al pie de tiple y bordón, de tierras yaracuyanas, mi linda y bella región Aquí está Genova Ponte, la nueva voz del folclor Con talento y muchas ganas, dispuesto a echarle pichón desde muy temprana edad Tengo esta sana intención, dar a conocer mi nombre a través de la canción Dianera que por mis venas, corre como un cimarrón Yo que lo tomo en el arpa, con alegría y con sabor Con el ancestro legado, de florecino al cantor Yo si despiendo mi llano, con cariño y con tesón Yo si despiendo el poleo, la más griega tradición Yo si le canto a la vida, yo si le canto el amor Es que mi canto es dulcito, como miel y papelón Romántico y altanero, alegre y trasnochador Sé que hay muchos que les debo respeto y admiración Pero mi voz representa a la nueva generación Sé que hay muchos que les gusta porque canto con sabor Para todita mi gente, lo grito a tono pulmón Que mi canto sí que tiene calidad de exportación Y que viva el joropo Y que viva mi yaracuy ¡Por con él, Orlando Pálima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que me roto de talento y me dio su bendición Para seguir por el mundo, cumpliendo con mi labor Sin envidia, ni egoísmo, ni mucho menos rencor Dándole a través del canto a mi patria lo mejor A mi música llanera, a mi música llanera, la más genuina expresión Y mi canto que sí tiene calidad de exportación Muchísimas gracias Y que viva el joropo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!